Estoy en medio de otra discusión Y ya no sé por qué peleamos tanto, tanto amor Si nos queremos, si nos amamos Hoy ya peleamos, mañana que haremos Hoy en medio de otra discusión Y ya no sé por qué peleamos tanto, tanto amor Si nos queremos, si nos amamos Hoy ya peleamos, mañana que haremos Hoy en medio de otra discusión Y ya no sé por qué peleamos tanto, tanto amor Mañana que haremos En la guerra y en el amor Todo se vale, tanto afecte En el 30 de aquí y yo Si nos fallamos, pero no quiero Hoy en medio de otra discusión 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 Mañana que haremos Hoy en medio de otra discusión 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 Estoy en medio de otra discusión Y ya ni se volte peleamos como pantón Si no queremos, si nos amamos Ya peleamos, mañana caeremos Y tan fuerte el amor que lo pasaremos Mañana caeremos Mañana caeremos En la guerra y el amor Todo se vale, nada perfecto En el centro de a ti y yo Sé que fallamos, pero lo siento Es que no queremos, si nos amamos No buscamos, no deseamos Mañana caeremos Mañana caeremos Y hoy hagamos el amor Y hoy hagamos el amor En medio de la guerra Y hoy hagamos el amor En medio de la guerra Y hoy hagamos el amor En medio de la guerra ¡Golas abuelas para la plana! ¡Golas abuelas para la plana! ¡Golas abuelas para la plana!